Yo lo sé, que ahora estoy en mis momentos Yo lo sé, que soy el rey de movimientos Yo lo sé, yo lo sé, que bebé Yo lo sé, que ahora estoy en mis momentos 1, 2, 3, 1, 2, 3, tira la mata y tira la mata y dice 1, 2, 3, 1, 2, 3, tira la mata y tira la mata y tira la mata 1, 2, 3, 1, 2, 3, tira la mata y dice 1, 2, 3, 1, 2, 3, tira la mata y dice Tira la mata y no me escogí que no me gustó el plagio Yo soy hijo único llanero solitario de barrio Acostumbré a tener contrario me muero con dios Y me vivo con el diablo Dame palmas, apréndeme Que si no es por mi, tu no eres quien crees Por que te pongo tanto reconocerlo Yo soy un persona que tu estas jugando a hacerlo Yo lo pregamo en serio De lo que me gusta me hice a millonario Pa' hablarte caro Yo fui que le puse el dembow a la letra de sicaria reggaeton Respeta O se respeta la maceta Agárrate esta O se respeta letaleta 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 la maceta Le pe 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 Rompes, rompes, rompes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!